Hola, ¿qué tal? Estás en Escritura y Música. Mi nombre es Daniel Alexander Vélez. Para esta oportunidad te voy a explicar cómo formar los acordes menores a partir de dos esquemas básicos, que sería el acorde de la menor y la quinta cuerda al aire, que sería entonces la, la cual nos entregará lo que es referente a la tónica o nota principal que le dará nombre al acorde. Siempre entonces partiendo desde este lugar. Ahora, básicamente cada traste es un semitono, está cromáticamente diseñado, es decir, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, y sí, ese es el traste número 12. A partir de este traste entonces, si hacemos algún acorde en esta parte, es como si lo estuviéramos haciendo acá, solamente que va a sonar diferente. De esta manera entonces, yo tengo el acorde de la menor y podremos entonces empezar a identificar las notas o el nombre de cada acorde teniendo en cuenta la quinta cuerda. Por eso entonces es importante tener esos dos elementos como referencia. El primero, el acorde de la menor y el segundo, que todos estos acordes se crearán a partir de la quinta cuerda, que en este caso es la, y que todos los acordes serán menores. Entonces básicamente, si al aire la quinta cuerda es la, cuando pisamos el primer traste, como estamos hablando de una manera cromática, que es como se va a realizar el ejercicio, a partir de semitonos, entonces estamos aquí en la, la sostenido, si, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, mi, si. De esta manera entonces, se puede formular o se puede entonces trabajar de esta parte. Ahora, si yo ejecuto el acorde de la menor en esta parte, tendría entonces que incluir la cejilla, y como estoy hablando de un acorde de, en este caso menor, básicamente la nota que estoy tocando aquí, que estoy empleando entonces en el bajo, recuerde que es el quinto, la quinta cuerda, y para este caso estoy pisando aquí, en el primer traste, la cual entonces es la sostenido, este acorde se llamaría la sostenido menor. Ahora, si paso aquí al segundo traste, entonces estoy aquí bajando otro semitono, otro tono, otro medio tono, entonces ya la nota que tengo aquí sería un, vamos a contar, la sostenido y si. Para que quede claro entonces, la, la sostenido y si. Este acorde es un si menor. Ahora, la nota, si paso acá, al tercer traste, tendríamos entonces aquí, la sostenido, si y do, y como se trata de un acorde menor, entonces sería do menor. Si hacemos lo mismo, en los demás acordes, entonces tendríamos do menor, do sostenido menor, re, menor, para este caso aquí, aquí re sostenido menor, y por ende entonces iríamos construyendo los demás acordes. Por último, cabe entonces recordar, que siempre, para esos acordes, los bajos se van a situar en la quinta cuerda. Y podríamos entonces empezar a hacer los diferentes arpegios, para empezar a trabajar siempre teniendo como en cuenta, el, el bajo que está en la quinta cuerda. ¡Gracias! ¡Gracias!